Para tener todas las medidas sanitarias pertinentes, en caso de que lo hubiera, ayer tomamos una decisión que es sacar pediatría del hospital municipal y trasladarlo a un CAPS, hacer un hospital pediátrico exclusivamente para ello. Sí, el de Barrio Belgrano, ¿no? Efectivamente, y readaptar todo lo que es el hospital, o sea, la funcionalidad del hospital, para poder separar, en caso de que hubiera enfermos respiratorios por un lado, y lo del resto de los enfermos por el otro. Y de esta manera, en todo el sector pediatría, poner la posibilidad de poner más camas, hacer una terapia intensiva exclusivamente para enfermos respiratorios, y esto haría que triplicáramos las camas de terapia intensiva en nuestra comunidad, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta de la sociedad? ¿Están acatando la medida de restricción? Sí, sí, en su mayoría sí, obviamente siempre hay un grupo muy minúsculo que no lo hace, hemos procedido a hacer diferentes detenciones y trasladar esa información a la Justicia Federal de Dolores. Nosotros tenemos un periodo de tiempo para hacer compras muy necesarias entre las 7 y las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde hay un toque de sirena, de advertencia, con una tolerancia de media hora para que a partir de ese momento, salvo casos muy específicos que tienen que ver con el tema de salud, después con la gente que hace delivery, en horario de la noche nadie puede estar por la calle, ¿no? Claro. En este caso ustedes tomaron esa iniciativa a diferencia de otros municipios que mantienen hasta las 7 o hasta las 8 sus horarios comerciales. Tiene que ver esto con el encase de cada uno de los pueblos, ¿no? Nosotros sabemos que fijamos el horario de las 7 de la mañana muy temprano porque es el horario donde entramos en el grueso de un municipio que es la institución que más mueve personal acá en Madiaga, ¿no? A las 2 de la tarde es un horario por demás entendible porque acá hay un horario de siesta donde se corta en tiempos habituales todo lo que es la parte comercial. Entonces, volver a abrir nos parecía una locura entendiendo que 6, 7 horas que estamos señalando para que los comercios estén abiertos es tiempo suficiente. Aún así tenemos esta problemática que la gente se termina golpando entre las 10 y media, 11 de la mañana, pero tiene que ver ya con costumbres que tenemos que ir cambiando en la medida de lo posible, ¿no? Esteban, ¿se consigue alcohol en gel? Y en todo caso, ¿cómo va el tema de los precios? Sí, se consigue todavía. Hoy estamos largando una serie de funcionarios que tienen que ver con el control más pertinente de acuerdo a las denuncias que hemos tenido en la Oficina Municipal de Información al Consumidor para tratar de resguardar eso y que ningún comerciante aproveche, sea un inocrupuloso, aproveche en esta situación de tamaña excepción que estamos viviendo, ¿no? Claro. Santoro, el plan de contingencia va a impactar también en lo económico, digo, la recaudación municipal. ¿Podrá pilotear usted esta situación donde solamente va a haber gasto y poco ingreso? Nosotros ya, hace ya varios días que teníamos los sueldos del mes de marzo ya en caja como para depositarlos. Así que en ese sentido, en el mes de marzo en Madariaga no hay ninguna clase problemática como pueden tener algunos otros municipios. Pero bueno, obviamente que todo repercute. Nosotros, hay que entender una cosa, ¿no? Que nosotros venimos de una crisis económica que no es de ahora con la pandemia, sino que ya lleva varios años, ¿no? Entonces esto, lamentablemente, acrecienta esta crisis y obviamente no somos ajenos los estados municipales ni el estado provincial tampoco, ¿no? Y el nacional menos. Yo creo que la medida que tomó ayer el presidente es un paliativo importante porque además tranquiliza a un montón de gente que entendía o veía que con su trabajo, con su trabajo informal, no podía llenar la ladera, ¿no? Y yo creo que estas decisiones que se han tomado acompañan, ¿no? Y nos permiten a nosotros también desahogarnos en materia económica en cuanto a la entrega de alimentos, ¿no? Está muy bien. Esteban, muchísimas gracias, ¿eh? No te retomemos más. Gracias. A disposición de ustedes. Sé que tengan ustedes buenos días. Buenos días. Bueno, el intendente Esteban Santoro que nos había pedido que seamos breves porque estaba... Sí, muy breve para entrar a una reunión... Exacto, del comité de crisis. Sí, a las 9. Y bueno, ya estaba llegando un poquitito más tarde por atenderlos a...